En vivo, sube, sube, sube el mic, mic, que vamos, que vamos, que vamos pa' la gozadera, tú, baby. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras mami. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras mami. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Vuelve ese pum pum, girl. Es una oficina cuando baila, quiere que el trango no la vea. I like you pum pum, girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea. Vuelve ese pum pum, girl. Tiene arena y le mete la pista, vente a mí lo que sea. I like you pum pum, girl. De mi que estás solita, acompáñame. La noche de nosotros tú lo sabes. Vuelve, dame, 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 dame. Check it, 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 check it. y tú la ves, cómo hace lo suyo, tú la ves. No canta, yo quiero ver como ella nos menea, vuelve a ese pum pum girl, es una vecina cuando baila, quiere que cuando no la vea, I like you pum pum girl. No canta, yo quiero ver como ella nos menea, vuelve a ese pum pum girl, tiene adrenalina en medio de la vista, por dejarme lo que sea, I like you pum pum girl. Esta es una hermosa, que esto es otra cosa, esto es para toda la peba que se pone traviosa, es tan peligrosa con la curva nitrosa, se cae en la casa cuando ella rompe la losa, terremoto, 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 dale duro, terremoto, 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 dale duro. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, vuelve a ese pum pum girl, es una vecina cuando baila, quiere que cuando no la vea, I like you pum pum girl. Con calma, yo quiero ver como ella nos menea, vuelve a ese pum pum girl, tiene adrenalina en medio de la vista, Es que vamos pa la gozadera, enfolvete a ici. Shakey, shequi, 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 shequi shequi, 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 shequi. Shakey, Shequi Shequi, 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 como es. Dame una vueltita otra vez. Shakey, shieki, Shieki, shieki. Andrey says that shequiqui. ¿Cómo haces lo suyo tú lo ves? La zona destroza, que esto es otra cosa. Esto es para todas las bebas que se ponen rabiosa. Están peligrosa con las curvas disruptas. Se cae la casa cuando ella rompe la losa Terremoto, 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 dale duro Terremoto, 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 dale duro Agua en vivo